¡Aplausos! 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 ¡Se hice tanta! ¡Pintaginqueva! ¡Vanvo a canta! ¡Cincera e cipanta! ¡Se i sessanta! ¡Aplausos! ¡Sí o enoanta! ¡Se i sessanta! ¡Se hai fatto! Si senté in ogni diero ad in ogni caffè Si sentí, cor, si cantera, suyo, lúmeo, el chúquepe Ancianete, si te doni, amresua, tuye, patienes Tintzaduri, soy doni, muñeca, tierne, cadere Con la terra, con un paese, soy yo, tú, chiché, la vesta Anticiero, estera, vese, a noticia, con la media Visto qui c'era un rimor e divusione, chichurava Adolivio, di teore, tutto mondo, assente, stava Hey! Tintzaduri, si te doni, amresua, tuye, patienes Tintzaduri, si te doni, amresua, tuye, patienes Si sentí, cor, si cantera, suyo, lúmeo, el chúquepe Grazie